Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros Mujer que conserva el truco de los ojos moros Mujer que conserva el truco de los ojos moros Mujer que conserva el truco de los ojos moros Granada mamá, cantada en pocas preciosas No tengo ninguna cosa que darte De un ramo de rosas De rosas de suave fracancia Que le dieron marco virgen por el mar Granada mamá, cantada en pocas preciosas